Buenos días chicos, si vienes al canal, vamos a probar el número de spot que nunca he estado. Vamos ahora de camino y a ver si sacamos algún pez interesante en este sitio nuevo. Así que nada, ahora nos vemos. El objetivo, que es la playa, está en el otro lado. Vamos a probar primero esta zona, a ver si encontramos algún pez por aquí. Y pegamos un par de lances y luego ya me voy a mover en dirección a la playa, que es donde quiero ir hoy. A ver si tenemos suerte y aquí sacamos algún pez. Vamos a probar. Vamos. Tiene dirección a la playa. ¡Qué pintaza tiene! ¡Madre mía! ¡Qué ganas de meter un paseante ahí en superficie y ya! ¡Pero ya! ¡Cuánta suciedad! Ahí tenéis una de portillo, una caja, plásticos, botellas... ¡Qué pena! ¡Buah! ¡Pero mira qué pasada! Mira, lo que vamos a hacer, vamos a probar allí. Vamos a subir a la punta, vamos a probar un poquito más allí, que ahí habrá un poquito más de fondo. Le damos un par de lances y luego me voy paseando toda la playa. Así que nada, vamos a probar así. A mí me gusta que el fondo es mixta, es bastante roca, no es solo arena. Y eso es bueno porque suele haber más peces en estos sitios. A ver si nos pica. ¿Qué puedo hacer? Aquí hay un poquito más de profundidad, estoy viendo. Uff, como la pinta. Tiene que ver si se rió la flor. Aquí hay fontana. Sí, sí. Aquí hay profundidad. Me he pegado un lance aquí. Con el film mismo que lo tengo puesto. Me ilumina. Se ha soltado. Me ha picado, lo he visto. ¡Joder! ¡Qué mala suerte! No era muy grande. ¡Joder! ¡Mala suerte, tío! Como una esclava. ¡Qué mala suerte! Ya he notado, vamos. Me la he visto. Está aquí delante. No sé si se verá en cámara. A ver si vuelve. A ver si vuelve. Un pedazo de vaca ha salido de aquí abajo. A ver si la han enganchado. Vaya pedazo de vaca. Enorme. Ya no saben. Oh, ahí está Bacano ¿Ves? Oh, qué guapo, tío Un pasado de ejo ¿Qué pasa, Bepe? Bueno, chicos, primera especie del día Es un pequeño mero falso badejo Mira qué pasada de té Qué colores Bacís Ha entrado en una casita de darting No sé si la podéis ver ahí de 3.5 Qué bonito Mira qué colores Bueno, vamos a soltarlo rápidamente Bueno, vamos a soltarlo Para que crezca Ahí va Vamos ahí, primer pé del día Una pena las otras lubinas que hemos tenido en las picadas Pero bueno, de momento contento Ha salido este falso badejo Así que nada, vamos a seguir andándole ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Vamos algo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uah! ¡Pedazo de vaca! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ya ha tardado en salir! ¡Qué gordita está! ¡Qué guapa! ¡Quieta! ¡Ya te he suelto! ¡Aua! ¡Yu! ¡Vamos! Bueno, vamos a probar la zona de la playa ¡Wow! ¡Bruuu! ¡Vaya ataque! ¡Habéis visto a hielo lejos! ¡Madre mía! No sé qué era eso, pero... Pequeño, bueno... ¡Vaya trasto! Cinta de herida fijante ¡Oh! Creo que es una araña ¡No! ¡Se clava! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Se ha soltado! ¡Puta! No sé si era una araña o palometas blancas Pero era pequeño Creo que... No sé seguro Bueno, no lo veremos Si, ahora sí vuelve Mira otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, detrás, detrás, detrás detrás, detrás, detrás Detrás, detrás, detrás Qué va, es un banco de palometas blancas Pero un banco de 50 Míralas Madre mía Pero micro Vámonos Vámonos Bueno, como veis De momento aquí en la playa No hemos tenido mucha suerte Vamos a seguir caminando por aquí Vamos a seguir bordeando toda la playa A ver si encontramos algo que Está el tiempo un poco raro Porque está habiendo sol Luego se va Luego vuelve Está un poco el día Un poco raro Así que es un poco complicado Yo pienso que si hubiera un poquito más de sol Sería un poquito más fácil Era mejor engañar a algún pez Porque siempre los señores Pues tienden a brillar más El agua y tal Pero bueno Vamos a probar igualmente Mira por ejemplo ahora está saliendo el sol Justamente lo digo Y ahora sale el sol Luego se tapa Está así con bastantes nubes Está bueno Vamos a seguir bordeando 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 ¡Oh! Voy a ataque ¿Qué es? ¿Un sargo? Una hablada Voy a ataque Se ha metido aquí dentro La hablada No está ahí Segundo pez del día Una pequeña hablada Se está poniendo a llover como podéis ver Pero bueno A menos estamos sacando algún pez Ahí está Bueno, vamos a seguir probando Vamos a soltarla Ahí va Ahí se va Bueno, vamos a seguir probando A ver si hay alguna hablada más por aquí La picada son muy chula No sé si la habéis podido ver Bueno, un pequeño mino también Ahí vamos Tenemos algo ¿Qué será? ¿Una hablada o un sargo? A ver A hablada ¡Uuuh! La guapa está más grande Pero a mí no ¡Uuuh! ¡Sí, señor! Ahí está ¿Vale! Mira Yo, aquí wyp Farol ¿Lo entonces, queña mi vida? No es así ¿Me salnan? ¡Así! ¡Vamos! ¡Oh, vaya ataque! ¡Vaya ataque! ¡Viene, viene, viene! ¡Ahí está! ¿Qué es? ¡Ha hablado! ¡Ahí está! ¡Buah! ¡Vaya tamaño! ¡Ahí está! ¡Es tan activa eso! Bueno chicos, mirad. Otra bladita. Está con el Pugachev. Mirad que bonita. Bueno, vamos a soltarla y vamos a seguir. Me había peleado con estos peces. ¡Uff! ¡Ahora! ¡Ahí se va! Bueno, voy a parar ahora para merendar un poco y descansar porque estoy muerto. Llevo, no sé, como más de una hora caminando y pescando a la vez. y estoy... ¡Rentado! Así que nada, voy a descansar un poco, voy a merendar y luego seguir un rato más. ¡Ahora! ¡Ahora! ... ... No salgo... ... ... ... Qué es? ... ... ... ... ... ... Con el vibrator Agua Vamos a movernos Esto es un sargo seguro Voy a pelear Que guapo Es una aulada Otra aulada hoy Otra aulada Esperativa ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buah! ¡Me ha picado ahí! ¡Me ha partido! ¡Me ha partido! ¡Me ha partido! ¡Vamos! ¡Woooh! 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 ¡Vaya atrasto! ¡Rrrr! ¡Hemos notado la picada de la caña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Que no parta! ¡Por favor! ¡Es un pez muy grande! ¡Wah! 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 ¡Es una serviola! ¡Jajaja! ¡Sí señor! ¡Wah! ¡Wah! ¡Que un majo muy fino! ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Wah! ¡Qué bonita! ¡Woooh! ¡Despacio! 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 ¡Wah! ¿Donde la subimos aquí? ¡Que complicado va ser esto! ¡Noooo! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Dios! ¡Que vada! ¡Despacio! ¡Más llorando! ¡Despacio! ¡Despacio! pero lástima que nos ha rozado un poco el bajo y al forzar un poco el freno ya ha partido las cosas que pasa la verdad no me esperaba encontrar una servióla y está buscando sargos olada bueno desde ese estilo está pescando con una caza de darti tres y medio y pero bueno voy a probar un poquito más ya ya de camino al coche porque ya se está haciendo tarde ya ha salido el sol y me queda una buena caminata así que nada vamos a probar de camino y si no sacamos nada pues dejaremos ya aquí el vídeo por hoy bueno chicos por fin ya en el coche como he visto nos ha pegado un buen tute hoy más de dos horas de caminar hasta este sitio pero bueno creo que ha merecido la pena hemos sacado algunos peces y ha sido bastante divertido era una zona como digo inexplorada para mí y la verdad que me voy satisfecho y con ganas de otro día probar un poco más y a ver si sacamos más peces pero bueno general como digo satisfecho espero que vosotros también os haya gustado el vídeo si así no os olvidéis dar like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos hasta otra